Muchas gracias, un fuerte aplauso, se pueden quedar aquí, podemos quedarnos todos aquí que algunos de ustedes van a compartir con nosotros el testimonio de lo que fue viajar a Punta Cana entonces acompáñame con un aplauso para Paulina que nos va a compartir como les fue a Punta Cana Levanta la mano si alguna vez has tenido una oportunidad increíble en la vida y la dejaste pasar Levanta la mano, levanta la mano si has tenido dos veces una oportunidad increíble y la dejaste pasar Tres, cuatro, cinco, bueno Yo tuve una oportunidad increíble de viajar con Oriflame cinco veces y la dejé pasar Mi nombre es Paulina González Mitrón, soy un líder distinguido y yo conozco Oriflame desde hace 25 años O sea, antes de que supieran leer yo ya sabía sobre el cuidado de la piel Por mi mamá viajé a los mejores destinos del mundo Jamaica, París, Roma, Tokio y Australia Y en cada uno de esos destinos yo decía, sí, ahora sí voy a hacer Oriflame Y regresaba y el ánimo me duraba 24 horas Y hace un año Lorenzo me invitó a lanzar el viaje a Punta Cana a la ciudad de Colima Y sentí algo así como dentro de mí que dije, ya Paulina, ya, ya es hora A mi Oriflame me había pagado todo, estudios universitarios, no nada más en México, también en el extranjero Me había pagado un carro, me había dado la vida de mis sueños, no nada más a mí, también a mi familia Y yo seguía haciendo caso a mi son Hace un año que salí el viaje a Punta Cana dije, ¿por qué no? Empecé a buscar en mi red Y bendito Dios tuve personas que dijeron, yo también me quiero ir En el camino Fui venciendo obstáculos Como Adriana nos dijo Tuve que salir muchísimo de mi zona de confort Porque aunque ustedes me vean aquí Yo en mi vida cotidiana soy muy tímida Y me cuesta mucho trabajo invitar personas Pero lo tuve que hacer Porque quería ganarme un viaje Quería saber lo que se siente decir Si pude Levanta la mano si alguna vez te has quedado a deber algo Y creo que no hay cosa más triste que eso Y yo no sé ustedes, pero después de lo que dijo Betancur Yo sí quiero que en mi epitafio diga Aquí vive Paulina, aquí yace Paulina La que no se quedó a deber nada Ahora que tenemos la oportunidad de irnos a Los Cabos Te lo digo a ti No te lo quedes a deber Vete a Los Cabos Lo más bonito de haberme ganado Punta Cana Es que no me fui sola En el camino Encontré no a una Sino a dos mujeres Tremendamente soñadoras y valientes Que también tuvieron que sortear muchos obstáculos Para irse conmigo Y les quiero presentar el testimonio de una de ellas Montserrat Porque Montserrat no es nada más un orgullo para mí Montserrat es un orgullo para toda la península Montserrat fue reconocida frente a 300 líderes Como el 21% con mayor crecimiento ¿Y saben en cuánto tiempo lo hizo? En cuatro meses Y quiero que por favor me acompañen a ver este video Que le grabé a ella Hola soy Montserrat Soy distinguido Yo empecé Oriflame Consumiendo el producto Me lo recomendaron Lo empecé a consumir Me encantó Y ahorita Miren lo que estoy Recibí un cheque de mil dólares Y estoy en Punta Cana Y yo te invito A que Te vayas conmigo A los campos Montserrat Platícanos ¿Cómo es que llegaste A ser socio distinguido? Bueno Empecé a consumir el producto La gente me preguntaba Que qué me había hecho en mi cara Y empecé a recomendarlo Y a recomendarlo Y a recomendarlo Y bueno Cuando vine a darme cuenta Ya estaba arriba de algún escenario Recibiendo un cheque de mil dólares Y les digo Que esto es Algo hermoso Y maravilloso Que yo nunca me imaginé Tener estas cosas tan hermosas Por recomendar el producto Es algo Que créanme Que ya me voy Pero Ni yo me la creo Este Les invito Trabajen Si necesitan mi apoyo Yo ahí estaré Y se A ayudarnos a ser distinguidos Y a vivir estas experiencias Que yo Que yo me las voy a llevar Este Créanme No sé ni qué decir Porque es algo Tan bonito Y tan bonito Que para mí es un sueño Y mi meta es crecer Y crecer Y crecer Porque voy a traer a mi familia Aquí a este lugar Gracias Oye Monse Y algún tip que le pudieras dar A la gente Que está viendo este video Y que dice ¿Yo cómo le puedo hacer Para también ganarme un bono de mil? Gracias Pero ayúdenme a brindarle Un aplauso fuertísimo A Monse Hasta se ha traído En Campeche Porque la estamos transmitiendo En vivo Y yo quiero que la escuche Que desde Guadalajara Estamos súper Muy orgullosos de ella Y el tip que les dio Monse Es muy sencillo Pruébenlo Enamórense Y recomiéndenlo Y Paulina González Muitro les dice No se quedan a deber Ningún sueño Muchas gracias Y ahora Rápidamente Vamos a tener Un otro también Testimonial